Muy buenas isekaiters. En el capítulo pasado no les pude mandar los saludos porque ya tenía el audio del capítulo, así que hoy se los mandaré a los que tenía pendientes. Un saludo para Sebastián Félix. Un saludo para Bicho2303R. Un saludo para Hugo Delta Smash. Un saludo para Ángel Villalba. Y por último pero no menos importante, un saludo para mi amigo Eddie Fucureto. Otra cosa, doy gracias al tío Cold ya que se tomó la molestia de ver mi fic y de recomendarme en su comunidad. Por cierto, puede que más adelante en futuros directos vean como invitados a Cold Demonia Wolf Knives. Así que estén atentos a los directos. Pero bueno, sin nada más que decir pasemos al capítulo de qué hubiera pasado si yo caía en cero no Tsukaima. Capítulo 9. Black wave coming, will it hit? I can taste the fear, yeah, it's written on my lips. Sipping on a cold one, waiting for the rinse. Woke up with an omen, sat it on my wrist. Black wave coming, will it drop? I can see the fear, yeah, it's written on the wall. Who you gonna trust when the killer is the cop? Fire in my bloodstream, water in my lungs. Waiting on a black wave, running in a rat race. Shaking in my own cage. What do I believe? I believe waiting on a black wave. Living on the bad days. Shaking in my own cage. What do I believe? Stumbling down the street. I swear to god you don't wanna test me. Don't test me. Black waves blocking out the sun. Baby when you go down. Ain't no coming up. Thought that you were safe. But nobody ever was. Shaking on a diamond. Poison in your lungs. Habrían pasado unas horas después de mi duelo en la mañana con Walt y me encontraba ejercitándome como loco desde la mañana. Sentadillas, tablón, abdominales, lagartijas, scroll, tijeras, cardio. Cualquier tipo de actividad física que me viniera a la mente y que fuera pesado. No eres capaz de proteger a Luis. Fuiste elegido por incursio. Eres el elegido. Eran palabras que me venían a la mente y al recordarla solo pensaba en hacerme fuerte. Él me dijo que mi cuerpo ya estaba listo y que yo había sido el elegido. Entonces ¿por qué no se activó cuando la usé? Hice exactamente lo que hacía Tatsumi, no sé qué falló. Así que supuse que mi cuerpo aún necesitaba fortalecerse más. Pensaría mientras seguía haciendo abdominales de manera más intensa. Rigby. Así que sigues aquí. Me diría Luis la cual había llegado a donde estaba. Ni siquiera fuiste a comer ni te apareciste por la posada así que vine a ver qué hacías. Me diría Luis. Pues como podrás ver estoy algo ocupado. Diría con un tono algo molesto y agitado. Rigby, él es el capitán de los magos caballeros y es de la guardia de la princesa. Es normal que alguien pierda contra él. Me diría Luis tratando de animarme. Ya lo sé. Eso ya lo sé. Yo también estuve entrenando unos años y no sirvió de nada. Además creí que estaba listo, pero. No fue así. Diría con un tono molesto. Pero me dijiste que tú solo habías entrenado alrededor de dos años y él desde muy joven ha estado esforzándose para ser quien es actualmente. De cualquier manera es peligroso que te estés excediendo de esa manera. Tu cuerpo no siente el dolor ahora, pero mañana vas a estar pagando las consecuencias. Me diría Luis. También te recuerdo que soy tu ama y tu deber como mi familiar es obedecerme y protegerme. Me diría Luis con un tono de superioridad. Si tanto quieres que te protejan ¿por qué no le dices al canoso ese que sea tu familiar? Diría con un tono desinteresado mientras me levantaba del suelo. ¿En serio vas a ponerte así solo porque perdiste un duelo? Deja de actuar así. Ya no eres un niño, así que madura. Me diría Luis con un tono molesto. Esas palabras. Pensaría en mi mente. Ya no eres un niño, madura y pórtate como un adulto Luis Ángel. Esas palabras me recordarían a lo que mi papá me decía cuando aún vivía en la tierra. Siempre que me decía eso me hacía sentir mal. Pero más que sentirme mal me hacían enojar por alguna razón. Así que en reacción a esto voltearía a ver a Luis con una cara que reflejaba odio y rencor mientras me acercaba lentamente a ella. Luis al verme solo daría un paso atrás y le daría un poco de miedo al verme así. Al darme cuenta de lo que estaba haciendo inmediatamente detendría mi paso y cambiaría mi expresión a una de preocupación. Luis. Lo 100. Me casaré con Walt. Me interrumpiría Luis. Solo venía a decirte eso. Me diría Luis mientras se daba la vuelta y regresaba por donde había venido. ¿Se casará con Walt? ¿Eso era algo malo para la trama? ¿Debería de hacer algo? Por supuesto que debo de hacer algo. Pensaría en mi mente mientras me ponía mi playera y su dalera. Rigui, Rigui. ¿Qué estás haciendo? Debemos irnos, ya casi es hora. Me diría Giche el cual iba llegando. Giche, escúchame debemos de... ¿Qué es eso, un terremoto? Preguntaría Giche. Inmediatamente enfrente de nosotros se abriría un agujero en el piso y de este comenzaría a formarse un golem. No puede ser, es un golem. Diría Giche con un tono de preocupación. ¿Un golem? ¿Eso quiere decir qué? Diría mientras veía una silueta en el hombro del golem. Es Fouquet. Diría con un tono serio mientras desenfundaba mi espada. ¿Con qué escapaste de prisión? Diría mientras me ponía en pose de defensa con mi espada. De hecho vengo a darte las gracias por eso. Gracias por enviarme a prisión. Diría Fouquet mientras con su varita le indicaba al golem que nos atacara. Al ver que su mano se acercaba a nosotros correría a la altura de su muñeca para darle un corte vertical, así destruyendo su mano. Nada mal, nada mal. Aunque. Diría Fouquet mientras estiraba su varita. Así algunas rocas que estaban cerca del golem se irían hacia él para regenerarle su mano. Yo también soy un mago elemental de tierra. Diría Giche mientras del suelo salían varias valkirias que había invocado las cuales comenzarían a levitar cerca del golem. Todo lo que hagas será inútil. Diría Fouquet. Te estás enfrentando al poder de Giche de Gramond. Diría Giche mientras daba la orden a sus valkirias de atacar al golem. Te dije que no serviría. Diría Fouquet con un tono molesto mientras le indicaba al golem atacarlas. Giche necesito que me ganes algo de tiempo. Trata de invocar más de tus valkirias. Exclamaría mientras me alejaba del lugar. ¿Sí? Exclamaría Giche mientras invocaba más de sus valkirias. Vamos Incursio, no me falles de nuevo. Pensaría mientras apretaba con fuerza la espada. Y Incursio. Exclamaría mientras encajaba la espada en el suelo. No, otra vez no. Diría con un tono molesto inmediatamente una valkiria de Giche iría rápidamente hacia mi dirección y me golpearía, así cayendo junto con ella al piso. Ja 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 ja. ¿Qué tratabas de hacer Gandalf? Diría Fouquet con un tono de burla. Maldita sea. Diría entrecortado mientras veía como a Giche también lo habían derrotado. El golem comenzaría a acercarse a nosotros poco a poco. Se escucharía de un ataque que venía de cerca. Giche, Tabitha. Diría mientras ambos nos levantábamos. ¿Se encuentran bien? Nos preguntaría Giche. Oigan. Es de muy mala educación meterse en los asuntos de los demás. Diría Fouquet la cual estaría sobre la mano de su golem. Vaya, pero si es nuestra amiga a la ladrona anciana. Diría Kierke con un tono de burla. ¿Anciana? Solo tengo 23 años. Diría Fouquet con un tono molesto. En eso se comenzarían a escuchar voces de los habitantes del pueblo los cuales estaban dirigiéndose hacia nosotros. Rayos. No importa mi trabajo era demorarlos y ya está hecho. Diría Fouquet mientras comenzaba a levitar para así irse de la escena. ¿Demorarnos? Es verdad, Lois está en peligro. Diría con un tono molesto y de preocupación. ¿La inútil? ¿A qué te refieres con que está en peligro? Me preguntaría Kierke. Antes no lo había mencionado porque no tenía pruebas pero Walde es un villano. Diría con un tono serio. ¿Un villano? ¿Exactamente a qué te refieres? Me preguntaría Giche. Es lo que no sé. Por eso tenemos que llegar hacia donde nos dirigíamos en un principio. Walde y Lois irán allá. Diría con un tono agitado. En eso una alarma se escucharía desde lo alto del pueblo. ¿Qué es ese sonido? Les preguntaría a los demás. Es la señal de partida. Me diría Giche. Espero y no sea muy tarde. Diría mientras comenzaba a correr. Rigui, espera. Diría Kierke mientras los demás me seguían el ritmo. Una vez llegado al puerto entraría a preguntarle al recepcionista si había visto a alguien con las características de Walde y Lois. Sí, se fueron juntos hace unos minutos. Me diría el recepcionista. No puede ser. Diría con un tono preocupado. De hecho mencionaron que sus otros compañeros habían decidido volver. Me diría el recepcionista. Ese maldito. Pensaría mientras corría hacia la salida. Giche, dime en dónde está el puerto. Diría con un tono serio. Me temo que ya es algo tarde. Me diría Giche mientras me señalaba el barco que estaba volando. Ese es el barco que debíamos abordar y no habrán más hasta mañana. Me diría Giche. Al oír esto solo frunciría el seño y me acercaría hacia Tabitha. Tabitha por favor, llévame con tu dragón hacia ese barco. Le diría a Tabitha con un tono agitado. No puedo. Me diría Tabitha con su típico tono apagado. ¿Cómo que no puedes? Preguntaría algo agitado. Va en contra de la ley. Diría Tabitha. ¿Y qué tiene si es en contra de la ley? Puede que Lewis corra peligro y solo me estás diciendo que va en contra de la ley. Diría con un tono molesto. Rigby. Cálmate. Me diría Kirke la cual me estaba apuntando con su varita. Yo. Lo siento. Diría mientras me apartaba de Tabitha. Por ahora no podemos hacer nada. Solo nos queda esperar hasta mañana. Me diría Kirke mientras me agarraba el hombro derecho. Yo no diría nada, tan solo estaría apretando mi puño con fuerzas. Entonces dices que Wald es malo y que lo Lewis está en peligro. Me diría Giche. No tengo ninguna prueba, solo lo sé. Diría Cabizbaja. En eso el suelo comenzaría a temblar y debajo de Giche se estaría abriendo un agujero. Oigan no se queden ahí y ayúdenme. Diría Giche con un tono preocupado. Del agujero saldría una silueta y con la luz de la luna se dejaría ver. Pero si es Verdandi. Diría Kirke. Bien chicos, no me suele pasar muy a menudo pero tengo un plan. Diría con determinación mientras reunía a los demás para comenzar a explicarles el plan. ¿Qué? ¿Yo tengo que ir bajo tierra? Exclamaría Giche. Es tu familiar, ni modo. Diría Kirke con un tono de burla. Tabitha, cuento contigo. Le diría a Tabitha con un tono de determinación. Tabitha no diría nada y solo afirmaría con la cabeza. Bien entonces vamos. Diría mientras Kirke, Tabitha y yo nos dirigíamos al dragón de Tabitha. Así comenzaríamos a dirigirnos a Albion. Estaríamos volando por unas cuantas horas para finalmente a lo lejos poder ver el reino de Albion. Antes de llegar me esforzaría en dejar mi mente en blanco para tratar de hablar nuevamente con Tatsumi. Bien. Parece que funcionó. No creí que fueras capaz de entrar a este espacio por voluntad propia. Ni yo sabía que lo lograría, pero igual lo quise intentar. En fin, a lo que vine. ¿Por qué no funcionó cuando quise llamar a Incursio? Tú me dijiste que ya estaba listo y que mi cuerpo lo podría soportar. Exactamente a eso me refería, tú y tu cuerpo ya estaban listos. Entonces ¿por qué no? El único que no estaba listo era tu mente. ¿A qué te refieres? Tú siempre has tenido el problema de que nunca confías en ti. Siempre confías en el resto pero nunca en ti. Lo mismo pasó con Incursio. Le confiaste tu vida a él pero no confiaste en ti. Al oír esto solo me sorprendería por lo dicho. Yo. Entiendo. Así que para la próxima que vayas a usar a Incursio, solo tienes que gritar. Grita con tu espíritu feroz. Al oír esto último volvería a la realidad y vería que estábamos por aterrizar en la iglesia. Recuerden el plan. Diría mientras me bajaba del dragón y comenzaba a correr hacia la entrada de la iglesia. Yo me opongo. Exclamaría mientras abría la puerta de la iglesia de golpe. Rigby. Exclamaría lo Luis para así ella salir de su trance. No puede ser, rompió el hechizo. ¿Cómo supiste dónde estábamos? Diría Wald con un tono molesto. No podré parecerlo pero a veces puedo ser muy inteligente. Diría mientras desenfundaba mi espada. Así que suelten a Luis ahora. Diría mientras apuntaba con mi espada. Guardias, aprendan al agresor. Exclamaría el príncipe Wales. No majestad por favor no lo haga. Ese chico es. A un lado. Interrumpiría Wald mientras empujaba a Luis para así quedar enfrente del príncipe. Sir Wald que está. El príncipe no habría terminado su oración ya que Wald habría puesto su estoque lleno de energía así atravesando el corazón del príncipe. Mal. Ditos. Traidores. Diría el príncipe Wales para así caer al suelo. Al ver esto los guardias desenfundarían su espada contra Wald y Luis iría a ver el cuerpo del príncipe. No puede ser. Nuevamente algo malo pasa por mi culpa. ¿De qué me sirve saber qué va a pasar si no recuerdo nada? Pensaría con un tono molesto. Quítense de aquí. Solo me estorban. Diría Wald mientras con una ráfaga de aire mandaba a volar a los guardias. ¿Listo para otra humillación? Me diría Wald con un tono de superioridad mientras se acercaba a mí. Recuerda que solo tienes que gritar. Así que grita Rigby. Grita con tu espíritu feroz. Después de haber gritado una armadura de tamaño algo grande saldría detrás de mí. A esta armadura se le rompería el casco para así mostrar al Tyrant. Este extendería sus brazos hacia mí para que su armadura comenzara a pasarse hacia mí. Una vez terminado el proceso de transformación la armadura se había adaptado a mi cuerpo y forma. Técnicamente sería la misma que usó Tatsumi. Al terminar vería mi espada la cual había cambiado de forma y había adoptado una especie de lanza roja. Esta tenía un mango largo y la punta sería una especie de triángulo muy filoso. Neuntrote. No sabía que se llamaba así. Supongo que debo de saberlo por las runas. Pensaría mientras dejaba de mirar la lanza. ¿Qué demonios acabas de hacer? Exclamaría Walt mientras ponía una cara de impacto. Esto era lo que estaba tratando de usar para nuestro enfrentamiento de hace unas horas. No me sentía preparado para usarlo pero me abrieron los ojos y ahora soy capaz de usarla. Así que Walt. Prepárate para perder. Diría mientras ponía una pose de pelea con Neuntrote. No me importa si solo te pusiste una armadura. Yo soy un mago caballero y esto no es nada para mí. Diría Walt mientras ponía una pose de defensa con su estoque. Luis, sal de aquí. Giche y los demás están afuera esperándote. Una vez que estés afuera Tabitha los llevará lejos de aquí con su dragón. Diría con un tono serio sin apartar la vista de Walt. ¿Pero qué estás diciendo? No te puedo dejar aquí solo. ¿Recuerdas lo que pasó hace unas horas? Me diría Luis con un tono preocupado. Lo sé. Lo sé. Pero te aseguro que esta vez será distinto. Créanme. Diría con un tono tranquilo pero sin apartar la mirada de enfrente. Luis estaría dudando unos segundos pero finalmente saldría de la iglesia. Ricky, cuídate mucho por favor. Me diría Luis con unas lágrimas en los ojos. Aunque haya fracasado con mi tercer objetivo, me doy por bien servido por haber cumplido los dos primeros. Me diría Walt. ¿Cuáles objetivos? Diría con un tono serio. El primero era averiguar en donde se ocultaba el príncipe Wels y asesinarlo. El segundo era robar la carta de la princesa. Y el tercero. Diría Walt con una sonrisa malvada mientras con su estoque daba un golpe al suelo, así el lugar comenzaría a derrumbarse y a salirle fuego. Si lo Luis no es mía no será de nadie. Diría Walt mientras me lanzaba un ataque de energía. Rápidamente esquivaría el ataque sin ninguna dificultad. Impresionante. Si ya me movía rápido con las runas, con incurse me muevo mucho más rápido. Pensaba mientras me dirigía a Walt. No trates de acercarte. Exclamaría Walt mientras lanzaba varios ataques de energía. Al ver los ataques dirigiéndose hacia mí pondría a Neuntote enfrente de mí para comenzar a partir todos los ataques de energía. Mencionaste que con mi estado actual no podría vencer a un mago que dominara más de dos elementos. Pero sé cuando una persona miente. No puedes engañar a un mentiroso. Así que déjame decirte que estás en graves problemas. Diría mientras me impulsaba rápidamente para así quedar enfrente de Walt y posteriormente darle un fuerte golpe en el estómago. Walt al recibir el ataque caería de rodillas por el dolor. Y lo peor es que te querías llevar a Luis contigo y casarte sin su consentimiento. ¿Crees que te perdonaré por eso? Diría con un tono intimidante mientras con Neuntote, daba un corte sobre su brazo izquierdo a la altura de su hombro. Walt en reacción comenzaría a gritar del dolor. Si quisiera te mataría en este preciso instante, pero te dejaré aquí. Aunque es probable que igualmente mueras ya que esto está a punto de colapsar. Así que disfruta tus últimos momentos de vida. Diría mientras comenzaba a caminar así a la salida. Maldito Ridley. Exclamaría Walt con un tono furioso. Bien. Parece ser que las chicas están en camino al palacio real. Y con Walt muerto mi trabajo aquí terminó. Demonios, falta la carta de la princesa. Exclamaría para así volver a la iglesia. Pero en eso debido al fuego la iglesia explotaría. No, no, no. Dime que la carta está bien. Pensaría mientras buscaba el cuerpo de Walt. No está. Diría mientras bajaba la cabeza. Maldición. Nuevamente me volví a confiar. Pensaría mientras apretaba a Neuntote con fuerza. Tengo que ir con ellas para informarles lo que pasó. Diría mientras levantaba la mirada para así salir de ahí. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Ahora sí, por fin salió incursio y como debía. No sé ustedes pero yo me emocioné con cada palabra que escribía. Les recuerdo que ya solo quedan dos capítulos para que finalice la primera temporada. Pero bueno, sin nada más que decir nos vemos hasta el siguiente capítulo.